Buen día Estamos pasando ahorita el río Cañabrao Yo creo que este es el cruz del río grande Mira, que salvajada Si antes no se le para el... No se paran los carros Mira la gente Pobrecito Y esto que debe ir bajando Todo eso está inundado Si vos ves ahí está sucio Si Este es Miami Beach Deben ver la situación La crisis que estará pasando Esta pobre gente No se había visto en años Bueno, ya tengo dos billetes de haber venido Así dice la gente Y allí se había metido la casa Ah, si Ahí está inundado Que barbaridad Y se está poniendo de vuelta Esta crítica Mira, yo no soy el que estoy inundando Se salió el mar Se salió el mar de verdad Este es un choque Decía la Magdalena Mira Mira Ahí viene Domingo Oh my God Kelsis la sacó de jorron en bicicleta Ve que bonita Aquí va Pónganle cuidado Atención Nicaragua Ahí hace inundado Él dijo No me dé Acaba en vivo Bueno, aquí anda en bicicleta Sí Esto ya está más elevado Guau Hemos salido El tremendo río 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 Gracias.